La industria audiovisual de Estados Unidos dio vuelta a la página tras un 2023 marcado por las huelgas y volvió a vestirse de gala para celebrar la primera alfombra roja de la temporada con los premios Globos de Oro. Luego de que los parones de guionistas y actores llegaran a su fin en septiembre y diciembre respectivamente, ahora será posible apreciar cómo se traduce en las galas de premios el éxito en taquilla de las películas Barbie y Oppenheimer que llegaron a los Globos como las demás nominaciones. Precisamente Margot Trovi, protagonista de la cinta de la muñeca más famosa del mundo, brilló en la alfombra roja con un elegante vestido Armani Rosa que emuló a la Barbie Superstar 1977. Otras estrellas del cine como Leonardo DiCaprio y Nicolas Cage también pasaron por allí. Cabe mencionar que esta edición 81 de los Globos de Oro se lleva a cabo en Los Ángeles tras renovarse su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, buscando dejar de lado polémicas pasadas sobre la transparencia de los premios.